He puesto mucho de qué hablar. Vamos tema por tema, porque de verdad el programa de hoy va a estar increíble. Vamos a hablar, por supuesto, que ayer hicimos un en vivo, último momento, de lo que estaba sucediendo en la Corte de Florida, donde le dan la sentencia a Pablo Lyle. Pablo Lyle es culpable, según la justicia, en los Estados Unidos. Culpable de homicidio involuntario. Culpable de haberle, haber provocado la muerte de Juan Ricardo Hernández, este hombre cubano que se topa con Pablo Lyle en la calle a través de sus vehículos y terminan en una, en una cuestión de violencia. Ya Pablo le da un puñetazo y ese puñetazo lo derriba, ¿no? Y ¿qué pasa? Que a los cuatro días este señor muere. Entonces, Pablo Lyle, después de que durante tres años, ¿no? Por la pandemia, estuvo en arraigo domiciliario, no se había decidido qué iba a pasar con él ayer, 4 de octubre del 2022. 2022 es culpable. Ahora, ¿qué sucede después de esto? Vendrá la sentencia, ¿no? Vendrá ahora sí ya lo que el juez, que en este caso es una mujer, la juez, va a decidir. Esto va a ocurrir el 26 de octubre. Faltan 21 días para que Pablo sepa exactamente qué va a suceder. El fiscal pide 15 años, la juez pide 9. ¿Qué va a pasar, Jesús? ¿Qué va a suceder con Pablo Lyle? Bueno, el que va a pisar la cárcel, pues ya está en la cárcel, ¿no? Sí. Ahora, pues, lo que le queda por que le dicten es cuántos años le van a dar y, bueno, de ahí, pues, ya sabes que en Estados Unidos, que sí buena conducta, que sí, a lo mejor los tres años y medio que estuvo en arraigo se los descuentan de la, pues, de la cantidad total. Entonces, todo eso le puede jugar a su favor, ¿no? Entonces, pues, en el arraigo se portó bien. Ayer decían que fue, este, preso modelo, ¿no? Entonces, pues, seguramente en la cárcel será igual. Y dicen, ¿la carrera de Pablo destruida? Yo no creo. Yo no creo. Yo creo que amamos los regresos, ¿no? Antes cuando salga en unos no sé cuántos años. Seguramente lo estará esperando algún productor con telenovelas que emite acuerdos. Fue muy conmovedor, fue muy conmovedor ver a la familia destruidos, verlos, ver partir a tu ser querido sabiendo que viene lo peor de esta historia. Desde hace mucho yo siempre he dicho que aquí todos han perdido. Todos perdieron. Pablo perdió su libertad. Juan Ricardo perdió la vida. La familia de Juan Ricardo perdió un ser amado. La familia de Pablo ha perdido la estabilidad, la tranquilidad y van a perder a su proveedor. Yo creo que no es un mensaje, no solamente para, desde el punto de vista de Pablo, porque la gente dice, es que ese es un mensaje de que no debes hacer lo que Pablo hizo. Yo creo que es un mensaje doble. También es un mensaje que lo que hizo Juan Ricardo estaba mal. De bajarte de tu auto, pelearte con alguien que además no vas a saber cómo va a reaccionar, porque bien pudo ser el puñetazo, pudo ser un balazo, pudo ser otra cosa. O sea, aquí el asunto está en que ninguno de los dos debió bajarse del auto a tener esto. Porque además, mira, usando el sentido común y la lógica, si los dos hubieran seguido su camino, si los dos no hubieran tomado la decisión de bajarse de su automóvil, los dos estarían libres y vivos. Hubieran seguido el camino, ¿no? Hubieran continuado. El hubiera no existe efectivamente, pero el espectáculo siempre es un espejo. Y siempre nos va a ayudar a darnos cuenta de lo que tienes que hacer o de lo que no tienes que hacer. Y entonces, ¿qué caso tan difícil? Porque además se habla de que Pablo tendrá que además indemnizar a la familia de este hombre. Y si no tuviera el dinero para hacerlo, se tendría que declarar en bancarrota. Pero el día que empiece a tener ingresos, tendrá que pagar mucho dinero a esta familia también. Son muchas cosas las que aquí se pusieron en juego, ¿no? Y la verdad, sí es muy lamentable todo lo sucedido. Hay que decir también que hay muchos famosos que han externado su apoyo a Pablo Lyle. Es un hombre querido en el medio. Es un hombre que la gente tenía un concepto y tienen un concepto lindo. Hablo de la gente que convivió con él en sus telenovelas, ¿no? Muy aparte de lo otro, ¿no? Por ejemplo, Charlene dijo, hoy es un día triste. Me duele el corazón por Pablo Lyle y también por la familia del señor. Quiero platicarles que conocí a Pablo hace muchos años en un proyecto hermoso que fue una familia con suerte. La afección nos hizo hermanos y la vida nos hizo grandes amigos. Pablo es un hombre bueno, honesto, leal, protector de su familia y de los que ama, un oído atento a cualquier cosa que necesitaras, un hijo hermoso, un padre entregado, un ser humano noble, con un corazón bueno, divertido, talentoso. Me duele mucho que en un momento irracional, tanto el señor como de Pablo haya traído tanto dolor a ambas familias. Un incidente como este no definía a las personas. Todo mi amor para su familia y mis oraciones para ver, para que regrese pronto a abrazar a sus hijitos, a sus hermanos, a su papá, a su esposa y a todos los que lo amamos. Fuerza, Pablo. Hoy les pido, por favor, que antes de dormir hagan una oración por él. Eso escribió Charlene. Creo que sus líneas son muy correctas porque no se olvida de la tragedia, no se olvida de la otra persona que murió, no se olvida de la otra familia, pero también nos da una radiografía de lo que para ella representa Pablo Lyle, ¿no? Muchos salieron a defenderlo. Bueno, no a defenderlo, sino apoyarle su solidaridad, ¿no? Sí. Como de El Garreta, Michel Renato. Como dándole un hombro. El Garreta Pinteri. Mira, Mane de la Parra. Mane de la Parra. Dice, querido gemelo y amigo Pablo Lyle, estoy muy triste por todo lo que tú y todos los involucrados están viviendo. Sin duda, esto fue una tragedia para ambas familias y para todos. Yo solo puedo decir que conozco tu corazón, que es el buen hombre que eres. Te mando toda la fuerza y cariño del mundo. Todo esto nos deja una lección muy fuerte a todos. Sé que tú nunca deseaste el mal a nadie ni pensaste que esto pudiera ocurrir, ya que sin duda nunca hubieras hecho algo así. Todos podemos equivocarnos y esos errores nos pueden cambiar la vida. Ojalá y todos aprendamos que la violencia nunca debe ser el camino, pero también a esos que ahora te juzgan, no olviden que todos nos equivocamos y todos hemos tomado más de una mala decisión en la vida. Mira, yo estoy contigo hoy y siempre. Tú siempre has sido un gran papá, un gran amigo y un gran ser humano. Pues así es como lo miraban, ¿no? Sí. Amigo. Como se despide de la esposa, también es muy conmovedor. Parece que ya se reconciliaron, ¿no? Porque hace unos meses pues hablaban de separación, se hablaba de separación y entonces, pues como los vimos ahí, pues nada más lejos de una separación, ¿no? Andrea Legarreta, lo que yo adoro a Pablo, el dolor y la tristeza que me provoca lo que ha vivido desde hace más de tres años como resultado de una reacción o impulso erróneo, pero tan humano como muchos y que jamás imaginó mi deseo tanto trágico resultado. Dicen que para una guerra se necesitan dos o más. Aquí el resultado de dos personas que pudieron haber evitado ese enfrentamiento y todo hubiera sido tan distinto. Que nos sirva a todos de lección esta situación tan terrible para las dos familias, que nos recuerde que hay que usar la razón antes de una reacción visceral, pues nos puede cambiar la vida, la de nuestros seres amados y la vida de otros. Sé la clase de ser humano que es. Pablo jamás en su vida hubiera deseado la muerte de alguien y mucho menos provocar algo así. Es parte del mensaje largo y extenso que publica Andrea Legarreta. Los errores se pagan, dice desde la rosa hoy, tan escasos que andan de galanes en Televisa, ¿no? Ya sé. Qué onda. Y él, pues disciplinado. Pues iba creciendo. Iba en ascenso su carrera. Pues bueno, 26 de octubre será el día en que Pablo Lail sepa exactamente cuánto tiempo podría estar en prisión. Ahora, de hecho, la cantidad de años que puedan decidir va a variar conforme su comportamiento también. Entonces no será definitivo porque pueden darle 10 años, pero con una muy buena conducta podría ser menos. ¿Cuántos? Unos, uno o dos. Yo creo que sí, de dos a tres años es cuando lo que les quitan, más o menos. Pero es que es difícil ya en la cárcel portarse bien porque no está solo. Pues en la casa estaba solo con su familia, pero en la cárcel hay miles de provocaciones. Es decir, ¿no? Pues yo espero que Pablo esté lo mejor posible. Parece que la cara de él era como que ya lo esperaba. Como que sus abogados seguramente sí le habían manejado que no iban a tener una sentencia a favor. No. No.